En medio de la lucha contra las dificultades de la guerra económica internacional, de la guerra económica nacional, tomando medidas todos los días para proteger a la familia, al trabajador, a la trabajadora, esta semana vamos a un ensayo bonito. Pido a Dios, en las alturas, pido a nuestro Señor Jesucristo, ay Dios Santo, sus bendiciones, su sabiduría, porque esta semana va a arrancar una nueva etapa cuando estemos depositando a todos los pensionados y a todos los trabajadores públicos, más de 8 millones de venezolanos. El medio Petro como Aguinaldo estará arrancando una nueva etapa monetaria de protección económica y social a los trabajadores, a las trabajadoras, a los carnetizados, a los pensionados y pensionadas. Joder, Tarete y Laisami, ¿estamos preparados? ¿Para qué? ¿Estamos preparados como para qué? Porque él dice que sí. Jocelyte Ramírez, presidente del Petro, ¿cómo te sientes? ¿Estamos preparados? Eso da como un frito en la barriguita aquí, porque son cosas nuevas para nuestro pueblo, ¿vale? Y en el carnet de la patria le van a abrir a todos los pensionados y pensionadas, vamos a empezar por ahí, y a todos los trabajadores públicos. Diosdado, son 4.500.000 pensionados y pensionadas, y 3.500.000 trabajadores y trabajadoras. Casi 8.000.000, más de 8.000.000. Y ahí vamos a arrancar con el Petro. Nueva fórmula. El Petro que hemos venido construyendo durante un año y medio, casi dos años, lo primero que hice con el Petro fue colocarle como respaldo 5.000 millones de barriles de petróleo del bloque Ayacucho. Ministro Quevedo, está listo, estamos ya perforando el bloque Ayacucho para poner los balancinos. Y vamos a producir petróleo en el bloque Ayacucho solo para el Petro. Solo para el Petro. Y así hemos hecho mil cosas. Firmé acuerdos con 50.000 comercios del país. Y 50.000 comercios del país están listos para recibir el Petro. Ya lo están recibiendo. Hemos ido construyendo el ecosistema. Respuestas necesarias para superar la guerra económica. ¿Y de dónde viene el Petro? De ese que nos mira de frente. De ese que nos mira con su amor eterno. De ese gigante. Hugo Chávez Frías. De él nos viene la idea del Petro. Él fue el que creó la idea del Petro. Yo lo que estoy es operativizándola. Claro que uno en su despliegue va creando cosas nuevas. Y la va adaptando a la tecnología, a los nuevos tiempos. Pero si por faltar algo, tenemos 30 millones de barriles de petróleo y productos. Primera vez que tenemos una reserva de 30 millones de barriles. Le he dado órdenes al ministro de Petróleo. Esa reserva tiene que llegar algún día. Tenemos que construir las condiciones a 100 millones de barriles. Y los 30 millones de barriles, los firmé en certificado. Forman parte de la riqueza material, física, directa que sostiene al Petro para quien lo quiera reclamar. Los 30 millones de barriles. Vamos dando respuestas. Paso a paso, compañeros. Tantas cosas.